Salmo 34 Bendigo a Yahuá en todo tiempo. Su alabanza está continuamente en mi boca. Mi ser se jacta en Yahuá. Que los humildes oigan y se alegren. Oh, haz grande a Yahuá conmigo, y exaltemos juntos su nombre. Busqué a Yahuá, y él me respondió, y me libró de todos mis temores. Ellos miraron hacia él, y fueron aliviados, y sus rostros no se avergonzaron. Este pobre clamó, y Yahuá lo escuchó, y lo libró de todas sus angustias. El mensajero de Yahuá acampa alrededor de los que le temen, y los rescata. Oh, probad y ved que Yahuá es bueno. Bienaventurado el hombre que se refugia en él. Temed a Yahuá, vosotros, sus Kodesh, porque no hay necesidad de los que le temen. Los cachorros de león han tenido escasez, y han tenido hambre. Pero a los que buscan a Yahuá, no les falta ninguna buena materia. Venid, hijos, escúchame. Déjame enseñarte el temor de Yahuá. ¿Quién es el hombre que desea la vida, que ama muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, y haz el bien. Busca la paz, y persíguela. Los ojos de Yahuá están sobre los obedientes, y sus oídos sobre su clamor. El rostro de Yahuá está contra los malhechores, para cortar de la tierra su memoria. Los obedientes clamaron, y Yahuá escuchó, y los libró de todas sus angustias. Yahuá está cerca de los de corazón quebrantado, y salva a aquellos cuyo espíritu está abatido. Muchos son los males del obediente, pero de todos ellos, Yahuá lo libra. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos está roto. El mal mata a los impíos, y los que odian a los obedientes son culpables. Yahuá redime la vida de sus siervos, y ninguno de los que se refugian en él es culpable.